¡Suscríbete al canal! 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 No tenen aquí que hay una crisis… no subieron… Esta es la crisis… Esta crisis no se llama… ne se llama la crisis de la genteTIA… Si se쩍ó la crisis de la gente… se encuentra en la crisis скорости… el cicero del paciente… tenemos que tomarla en la crisis… y encima de la crisis… ¡Ena es una crisis enorme! El castigo del paciente que se presenta en la crisis… ¡No, no! La sociedad está haciendo dos años. Si, la gente se mantiene. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Si, la gente se mantiene. Si, la gente se mantiene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 el hombre que vivía en la oja de la extinción de las personas que vivían en el país. ¿Qué es el hombre que vivía en el país? No es cierto. El hombre que vivía en el país, hace que no estuviera en la época de la piedra, Entonces, primero que has dicho, a lososos me han dicho, ¡Alaro! 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 ¡Asorado! 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 Alaro, El efecto de ese dinero que hubo. Suma sabi sabi, suma rai afara. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!